Me complace amarte, disfruto acariciarte Es escalofriante, mirarte de frente, sentirte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame querer, entregarte a mí No te fallaré, contigo yo quiero crecer Quiero darte un beso, perder contigo el tiempo Recordar tus secretos, recordar tus momentos Acástate, esperarte, tenerte paciencia Tu loco es mi ciencia No te fallaré, contigo yo quiero crecer No te fallaré, contigo yo quiero crecer No te fallaré, contigo yo quiero crecer Quiero darte un beso, perder contigo el tiempo No te fallaré, contigo yo quiero crecer Quiero darte un beso, perder contigo el tiempo Quiero darte un secreto, guardar tus momentos Abracete, esperarte, perderte Quedarte paciencia, tu loco es mi ciencia Quiero darte un beso, perder contigo el tiempo Cuidar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Tu locura es mi ciencia Tu locura es mi ciencia